Si llegamos a nuestro bloque deportivo, el más solicitado, la gente realmente comenta sobre todas esas cortadas, que aparecen cosas bastante interesantes con este par de estarados. La Lito y Chito, muy buenas noches. ¡Lindas! ¡Lindas! ¡Lindas noches, chucheritas! Ya estamos en el bloque deportivo del noticioso, nuestro bloque chucherita. Y efectivamente, somos el dúo dinámico del deporte, Batman y Robbie. Claro que sí, somos los Starkey Cuts del periodismo deportivo. Así es, chucheritas. Somos el Quijote y Sancho Panza del deporte. Claro, somos los Thundercats del periodismo deportivo. Entonces, yo soy Leono y tú eres reptilio. De mí eres famoso. Pero el hay fugo. El hay fugo. Vamos con la primicia, primicia, primicia calentita, nadie la sabe. A Lenny Chao le gusta levantar futbolistas. Anda nomás, eso está tomando sap. ¿No viste la paz? Hidalgo, ahora Viti. Sí, señor de primicia, señor está con ella yo. Déjale la verdad. Dame tu primicia. Primicia calentita, nadie la sabe, ¿ah? La cábala no salió. Ahí está, no salió, pues. No salió, pues. ¿Esa es de primicia? No, no, no ha salido. No ha salido. Yo hablo con Joyce, ¿no? Bueno, Joyce me dice que no había salido. Ya, tira, tira. Bueno, ya de una vez comiste por la información deportiva. Bueno, está bien. ¿Para qué habla, Giovanna? ¿Qué he dicho yo? Tu micrófono parece que está mal calibrado. Hablaste y se cortó. Yo he tenido la culpa. Giovanna. Vayan a arreglar nomás. Giovanna, Vanessa, muchas mujeres. A ver, te van a estar cocinando. A ver, habla, Giovanna. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡Qué asco! ¡Qué asco! El campo está hecho un asco. Hay que limpiar y fumigar ese campo. No, yo creo que está limpio. No es una cochinada eso. No, yo creo que está limpio. ¿Ahí cómo se ve? No me gusta. No, es feo. No sé qué hay, una tela roja, un banderín rojo ahí. Ay, el banderín, el córner, el banderín, el córner. Y unas pelotas infladísimas, abandonadas. Ya, pero dime, ¿el gras está bien cortado o no el gras? No, está horrible. Está el ras, está el ras. ¿Se fue? ¿Se fue? Ahí, 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 ahí está. ¡No te hagas, pues no! ¡Oye, oye! ¿Por qué no te hagas? ¡Está bien! Bueno. ¿Saca qué cosa? Bueno, quiero información deportiva, chicos. Estamos arreglando y... Ya, no te preocupes, Giovanna. Vamos con la información deportiva. Una vez. Sigue la crisis en Universitario Deportes, chicharita. La agremiación, la agremiación. Amenaza con quitarle más puntos a Universitario Deportes. Ya perdieron como nueve. ¡Uy, Jaime! Vamos a ver otra. ¡Pobre Jaime! ¡Pobre Jaime! ¡Lendro! ¡Fíjate, brother! ¡Por mi dedo! Chicharita, y en el fútbol a los morosos les quitan los puntos por babosos. Primero fue Sport Boys, ahora Universitario Deportes. Paguen pues, no sean cambechadores. ¿Qué dice Pacheco? No hay plata, no hay. Bueno, ella es la cruda realidad, pues no. De nuestros clubes pierden los puntos porque no tienen plata. Prometen grandes sueldos y no tienen plata ni para pagar el agua. Por ejemplo, Viti es el jugador mejor pagado en el fútbol peruano. Gana veinticinco mil dólares mensuales, pero hace un año que no cobra. Y eso tiene que acabar. Y parece que a la U ahora le quitan los puntos que le ganó a CNI. Si no hemos podido ganarle la cancha, le vamos a ganar en la mesa. Acá está el documento. ¿Ya presentó su reclamo? Acá está el documento, tú diciendo que inbruta eres tú, ¿no? Respetame, pelado. Ya, tú también respétame, guambrilla. Por las puras el polo ha hecho sus goles, porque en la mesa les vamos a ganar. Y la otra semana le quitamos los puntos a Cristal y así, poco a poco, en mesa vamos a campeonar. A ver si sale la cuenta. A ver, le quito a Viti y le pago a Elvito González, ya. Le descuento a Galván y le pago al Chivolo Mimbelas. Y aquí le cuento a Fano y me pago a mí mismo. Viti, Viti, un ratito. ¿Cómo hace para levantarte la Lely sin plata? Ella paga todo. Creo que Hidalgo todavía le da plata. Y yo creo que Universitario debería declararse en quiebra o hacer algo, ¿no? Para salir de la crisis. Creo que Cristal quiere comprar el Monumental para depósito de cerveza. Ahora, creo que deberían venderlo o mejor alquilarlo para circo. Oye, es bien larga y áspera, ¿no? Siempre está bien áspera. Oye, esto te mata. Pero está dura. Te mata. Y es pesado. Y es pesado. No, esto es una... ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿De qué están hablando, por favor? Estamos hablando de esta roca, esta piedra, que es dura. El que está que tira, está que avienta, lo puede matar al muchacho. Aparte que esto me sirve de defensa personal. Yo a las 12 de la noche que me voy, tengo que... Un callao. Y es bien áspera. ¡Sálelo, no leí! Oye, ¿qué te van a saltar a ti hoy? No se ve con chulita. ¿Qué te...? Tú, dime, tú eres rastero. Oye, también trae la imagen. ¿Qué más? Otra vez. Otra vez. De blanco y negro como en los 80. Están robando acá los calos. Vaya a agarrar... ¿Yo? A ver, a ver. Habla, Chavalita. A ver. ¿Cómo se ve? Está nevando en un campo. ¿Está nevando en la cancha? No se ve mucho el campo. ¿Está nevando? Está nevando, sí. Ah, mira. Con la lluvia seguro en la cancha está jabonosa. Está lloviendo. ¿Está jabonosa en la cancha o no? Pero abrieron las puertas o no abrieron las puertas o no. Creo que la están abriendo. Las pelotas están mojadas. Pero una cancha mega rara. Pero las pelotas están mojadas. Creo que no van a poder jugar así, ¿eh? Con pelotas mojadas no se puede jugar. Sí, están haciendo limpieza. Ya pesa mucho. ¿El cuero se pone suave? Ah, se ablanda el cuero. Están en limpieza, dice. Acá dice acá, mueve. Acá mueve ahí, oye, tarado. Ya ahí, fuerte. El gato, ese gato para por todas partes. Oye, ¿qué hace con el pantalón abajo? ¿Qué pasa? Mira, a ver, si le pude. Está dejando huella, mírame. Yo creo que es el gato, chicos. El gato, debe ser el gato. Bien, ¿qué tenemos, tigre? Bueno, vamos con la... Ah, ah, eh, eh. Siguiente nota, el loco Vargas se decidió. ¡Ay, el loco Vargas! Sí, se fue. Me llamó ayer, me dijo, vamos a la aeropuerta que me despida. Pero en una lluvia de periodistas que le preguntaban de todo. Vamos a ver la nota. No quiso declarar. Permiso, ¿eh? No voy a declarar. ¡Loco, loco! Por favor, ¿eh? Loco, una palabrita. No voy a declarar. ¿Qué es lo que es? Dime, ¿te vas a pelear con Fili Bátero o no? Por camiseria, no voy a parlare, no voy a declarare. ¡Loco! ¡Ay, estás maceta, loco! Señores, comentatores, corchetatores, no voy a declarare. Por favor, ¿eh? Por camiseria. Loco, ¿es cierto que te vas al Real Madrid? ¡Habla, pues, oye! ¡Ay, sí, me voy al Real Madrid, pero de comas! ¡Abran paso, eh! ¡Déjeme, déjeme pasar, eh! Loco, ¿te enteraste que Paolo se lesionó y va a estar cuatro meses de para? ¡Eh, más, un pato menos, eh! Cabrini, muy chalado, eh, muy chalado. ¡Pare, que me suéltame, eh! ¡Habla, pues, loco! ¿Por qué no te hagas? Ya me estás hartando, loco, ¿ah? ¡Qué rico! Así no quieres declarar, entonces, lárgate, pues. ¡Te amo, mi amor! Ya no regreses, sobrado de miércoles. ¡Ya tu mamá! Loco, estoy loca por ti. Ahí estaba el loco. ¿Qué pasa? No, Juan, me está llamando Juan Vargas. Sí, ya loquito, no te preocupes. ¡Ay, no! ¡Pásamelo! ¿Te está llamando? Sí, me ha llamado. ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! Dile que lo pierdo. Lo quiso declarar, dice la prensa, porque estaba apurado. Ya el avión salía ya. ¡Ay, llegó diez minutos antes! ¡También que sea loco, Juan, que tu pata fue a Margas! ¡Es mi pata! ¡Ay! ¡Vamos a Margas a tu vecino! ¡Que viene por, por, por lo que está el carrión! ¡Viste, chiquita! ¡Es, bien! ¡Vamos al corte, nos vamos! ¡Vaya, falla! ¡Vaya a arreglar! ¡El gato otra vez! ¡Se malogra otra vez! ¡Sí! ¡El gato, a ver! ¡A ver, habla, Joanita! ¡Habla! ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? No, no me gusta. ¿Están haciendo estiramiento los jugadores? Sí, están haciendo estiramiento. ¿Se ve el túnel o no? ¿Se ve el túnel? Sí, hay un túnel. Pero qué feo, de verdad. ¿Feo? ¿Cómo que feo? Horrible. No lo han limpiado, está oscuro el túnel. Unas puertas raras. ¿Por qué feo? Está galiquio ahí porque dice feo. Pero dime, ¿el túnel está limpio o no? ¿Está sucio? No, no sé yo. Está oscuro, hay que ponerla limpio. ¿Se ve la raya? Sí, se ve. Está machinada. ¡Mueve, mueve! Ya, ya. Esta piedra que está destruyendo, pues. ¡Claro! Se pone una piedra inocable, pues. Claro, pues eso muele a los cables y se hace corte ahí, pues. Por eso que eso se... Vin, vamos a una pausa. Pero hay más deporte. No se muevan, no se muevan, no se muevan. Ahorita, ahorita mismo. Regresamos. Vamos a la pausa.